Bueno, pues estamos aquí en la Bermutería Ciento Volando, en Rota Cádiz, en la Plaza Abasto... ...y nos ha llegado la alubina que nos ha mandado nuestro amigo Jorge de Galicia... ...aunque aquí está fresquita, recién cogida, a caña, como se debe hacer... ...y nada, una alubina que nos viene de piscifartoría... ...y la vamos a trabajar, vamos a hacer un par de platitos hoy aquí espectaculares... ...para que lo disfrutemos todos. Primero lo que vamos a hacer, como están grandes y normalmente las alubinas grandes... ...se suelen hacer al horno, pero para aprovechar y sacar varios platos de ellas... ...vamos a sacarle los lomos y del lomo vamos a sacar un plato que vamos a hacer tradicional... ...de aquí de Rota, que es el pescado de la roteña, como su nombre lo dice la roteña... ...lógicamente es un plato típico de aquí, se hace como un semirronqueo... ...porque en realidad el ronqueo del atún es por el ruido que hace al pasarle... ...lo que es los cuchillos por las escamas, aquí escuchamos como suena... ...el ruido, al no ser el atún que tiene las espinas más flojitas... ...pues suena más flojito lógicamente. Bueno, pues ya le hemos sacado un lomo, que ya veis que el lomo es bastante grande... ...con este mismo lomo vamos a sacar dos platos para dos raciones, que van a ser dos buenas raciones. Le damos el corte, la clave es marcar la lubina lo más fuerte que podamos... ...para que se selle por fuera y todos los jugos y todo el sabor de la lubina se mantenga dentro... ...no la queremos cocer, la queremos marcar en la plancha... ...y ya la vamos a terminar con el poquito de roteña... ...y vamos a hacer primero la roteña... ...vamos a echarle un poquito de oro líquido que tenemos... ...y igual, ya que estamos aquí en esta zona donde tenemos tan buenos aceites... ...pues intentamos coger aceites de primerísima calidad... ...hacemos la función de mi amigo Jorge pescándola, que yo creo que es más difícil... ...que yo tengo la parte fácil que es cocinarla, él ya me la trae ya pescadita y todo... ...él ha hecho la parte difícil y ahora yo estoy haciendo aquí la que es un poquito más sencilla... ...que vamos a ir la de cocinarla... ...ves lo bonita que se queda el lomo, como marca todo perfectamente... ...ahora una vez que se marque un poquito por aquí ya le vamos a poner las patatitas por alrededor... ...y le vamos a echar la roteña... ...para que ya vaya absorbiendo un poquito lo que son los sabores del pimiento... ...el tomate, la cebolla y todo... ...la elaboración de la roteña es una base de patatas... ...y el pescado se limpia prácticamente de escama y de tripa... ...y se tapa literalmente todo con pimiento, tomate y cebolla... ...en crudo, pero como eso va al horno... ...pero como nosotros lo estamos haciendo en la sartén... ...lo que hemos hecho de antemano, hemos marcado lo que es primero... ...el pimiento, el tomate y la cebolla por un lado... ...hemos confitado las patatas por otro... ...y ahora lo que vamos a hacer simplemente es el montaje... ...que ya lo tenemos todo preparado... ...pero lo que es la receta tradicional... ...va estos mismos ingredientes en el horno... ...nos vamos a marcar un poquito las patatas... ...y una vez que ya esté un poquito marcada... ...le vamos a poner un par de hojitas de laurel... ...para que coja el sabor... ...le vamos a echar un poquito de granito de pimienta... ...y un poquito de sal por arriba por la parte de las cámaras... ...por la parte donde tiene el pescado la piel... ...para qué, para que el pescado no se sale ni absorba humedad... ...el pescado, al echarle tú la sal por aquí... ...el pescado va a absorber la sal que necesita simplemente... ...y no se nos va a salar ni se nos va a pasar el pescado... ...ahora vamos a proceder a echarle la roteña... ...le vamos a echar un poquito por encima... ...para lo que hemos dicho... ...para que vaya cogiendo un poco de sabor el pescado... ...y ahora le echamos un poquito por aquí al lado... ...le damos algunas huertecitas más a las patatas... ...para que vaya cogiendo el jugo... ...echamos la roteña por arriba al pescado... ...para que vaya cogiendo también el sabón caliente... ...ya vemos como la patata se ha quedado un poquito doradita por arriba... ...se ha sellado, la patata... ...esta patata está previamente confitada en aceite de marisco... ...porque si la echáramos dura... ...lógicamente no le daría tiempo aquí a rebrandecerse... ...sin embargo cuando la cocinamos en horno... ...no importa que la patata esté cruda... ...tiene prácticamente el mismo tiempo de cocción... ...que el pescado, si suele ser un pescado... ...de sobre unos dos kilos, dos kilos y medio... ...vamos a proceder ya a lo que es el montaje del plato... ...este pescado ya está perfecto para salir, está en su punto... ...tiene muy poco tiempo de cocción... ...al estar ya el pescado abierto... ...el hacer un pescado fresco... ...y al meterlo en la roteña absorbe muy rápido los sabores... ...le vamos a poner un par de hojitas de laurel para decorar... ...y ya está el plato terminado...